Bad Bunny confirma colaboración con Grupo Frontera. ¿Dejará el reggaetón? ¿Cuántos no recordamos la famosa canción que rompió internet, No se va, no se va? Sí, el éxito de la agrupación Grupo Frontera, el cual le abrió las puertas a grandes proyectos, tal y como lo fueron sus recientes colaboraciones con Karin León y Fuerza Régida, que de igual forma fueron un éxito. Sin embargo, pocos notaban la gran fama de los intérpretes de Bebe Damé, por lo que su más reciente colaboración tomó por sorpresa a muchos, ya que anunciaron que trabajan de la mano de un artista mundialmente reconocido, Bad Bunny. Y es que el intérprete de Titi me preguntó, Moscomiul, efecto, por mencionar algunas, sorprendió a sus más de 45 millones de seguidores al anunciar que el día de mañana estrenaría colaboración con Grupo Frontera. Lo que más llamó la atención fue que a pesar de ser una gran colaboración, estos no dieron indicio alguno de su trabajo, tal y como lo han hecho con colaboraciones pasadas. Es por esto que el mundo del regional quedó en shock ante la noticia. ¿Cómo fue que se dio a conocer la colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera? Cabe destacar que dicha noticia se dio a conocer gracias a un post del puertorriqueño, en donde se le puede ver con un look muy sencillo a comparación de sus atuendos muy producidos con los que le gusta presentarse, el cual consta de una playera básica de tirantes, una camisa abierta y una gorra para atrás. También porta unos jeans claros y, por supuesto, unas botas vaqueras, imitación de piel de serpiente, así como una hebilla grande como la que portan los cantantes de regional. A su lado están los integrantes del Grupo Frontera con sus sombreros negros, todos así como pantalones de mezclilla, haciendo como una especie de juego de lo que podría ser su video musical. Por último, pero no menos importante, es importante resaltar que en una historia publicada por el productor Alex Gárgolas, también se puede ver a Bad Bunny en su automóvil cantando la más famosa canción de Peso Pluma, Natanael Cano y Gavito Ballesteros. Acto que de inmediato desató las sospechas que podría tratarse de una especie de indirecta que sostiene el cantante puertorriqueño, quien en la mira a su competencia directa, quienes lo sacaron de la cima de todos los conteos musicales del momento, es decir, los éxitos tumbados. ¿Qué pasaría si se diera? Escribió Gárgolas dejando abierta la posibilidad de que en algún momento el cantante de reggaetón sea uno de los creadores del género tumbado. Y es que en redes se generó una disputa entre miles de cibernautas en donde algunos apoyan la idea de unirse a intérpretes como Peso Pluma o Natanael Cano, mientras que otros alzan la voz para expresar que sin duda los éxitos tumbados tomaron fuerza luego de que Bad Bunny no estrenara sencillos pronto, algo así como descuidar el mercado del que era el rey. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que sería una buena idea una colaboración entre Bad Bunny y algunos intérpretes de los éxitos tumbados? ¡Haznos saber en los comentarios!